¿Qué? ¿Otra vez aquí? Gracias por venir, aquí estamos preparados Te he preparado 10 preguntas que te van a salir en los 3 de la DGT Y seguimos con test temáticos Aquí estamos en el bloque de test temáticos Estamos en el tema número 5 Los dispositivos de seguridad en el vehículo Y dice, pero ¿cómo hay tantas preguntas? Pues que es que un tema importante Los dispositivos de seguridad en nuestro vehículo son muy importantes Así que, venga, vamos Hay que darle tarea a esto de las 10 preguntas Oh, por cierto, muchas gracias a todos los que me decís Que explico muy bien, gracias, de verdad Pero sobre todo es que explico con mucha pasión, con muchas ganas Y es lo que yo quiero Que tú tengas las mismas ganas que yo Llevo muchos años explicando lo mismo Y le pongo las mismas ganas Tú que solo lo has estudiado una vez Ponle un montón de ganas Que puedes aprender un montón de cosas Y encima vas a probar mejor la teórica Ves a una autoescuela donde den teórica Haz un curso online intensivo Lo que sea Pero haz un curso de teórica con un profe Que te expliquen el temario Haz muchos test Hoy en día los hacéis en el móvil La tablet, en el ordenador Y luego estos videotests Es que son la pera limonera Vamos a aprender un montón de cosas ¿Vale? Así que no me dilato más en las explicaciones Y vamos con el tema Venga Pregunta número uno ¿Estamos centrados ya? Sí Adelante ¿El efecto submarino se produce cuando...? Dice Me caigo al agua y me hundo No No se refiere a eso ¿El efecto submarino se produce cuando...? A ¿La distancia con el airbag es incorrecta? B ¿El cinturón de seguridad no es capaz de retener adecuadamente durante un accidente el cuerpo Y se desliza por debajo de él? Y C ¿El apoyacabezas está mal regulado? Que el apoyacabezas esté mal regulado Le llamaremos el efecto de regular mal el reposacabezas Que la distancia con el airbag esté incorrecta Pues diremos que es el efecto de haber situado mal mi distancia respecto del airbag El efecto submarino es colarse hacia abajo ¿Ves? Esta chica se metería... El cuerpo se iría hacia abajo Se metería en el hueco de los pedales Por debajo del asiento Y eso es porque el cinturón de seguridad no ha sido capaz de retener adecuadamente Durante un accidente el cuerpo de la persona que conduce y lo mete por debajo Eso quiere decir que una de dos o llevo mal puesto cinturón o voy mal sentado en mi asiento Clic, 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 siguiente ¿Es correcto que el conductor de un turismo utilice un cojín en el asiento? A Sí, porque la altura mejora el campo de visión del conductor B No, porque puede limitar la eficacia del cinturón de seguridad Y C Sí, porque el conductor va más cómodo Es evidente Que podría ser, ¿no? Va más cómodo Un cojín de látex Recuerdo de una pasada, ¿no? Pongo el culete y oye, qué comodidad tengo aquí Cómo se adapta a mi estructura ósea Cómo se adapta a mi anatomía Cómo me recoge bien la nalguita Y caigo perfectamente en el asiento No No, la comodidad no prima aquí Es más, si prima debe ser en equilibrio con la seguridad Sí, porque la altura mejora el campo de visión Uy, qué bien veo Eh, por eso hoy en día Los vehículos, mira aquí Tienen regulación en altura Hoy en día, como mínimo Los asientos suelen tener tres regulaciones Una, altura de la banqueta Para evitar llevar cojines Distancia con la pedalera Con los pedales Y la inclinación del respaldo Con lo cual, ni la A ni la C me convencen No es correcto usar cojines Aunque en la época cuando mis padres Abrieron la autoescuela Que los coches no tenían tantas regulaciones Tantas regulinchis en el asiento Sí que podría darse el caso De que tuviesen que ponerse cojines Por eso siempre En los coches de autoescuela antiguos Iban con cojines Tenían cojines Yo lo recuerdo muy bien Porque he dormido muchas veces Recostadito en esos cojincitos Vale Muy bien Vamos con la siguiente Cuando se conduce ¿Puede poner una toalla Sobre el asiento Bajo tu culet? A Es recomendable Sobre todo en verano Para proteger el asiento Que no se nos manche Que no se nos llene de tierra De arena De la playa Que se moje A No Representa ningún peligro Y C Puede favorecer el efecto submarino Evidentemente El asiento está pensado Para que veamos sentados Sobre él Cualquier cosa que se ponga encima Como por ejemplo la toalla Puede favorecer Que nos resbalemos Y se produzca ese efecto submarino De colarnos Por debajo De El volante Allí hacia el hueco Donde están los Pedalillos La respuesta correcta Es la C El cinturón de seguridad Debe ir A Sobre el abdomen Para que sea realmente eficaz B Holgado Para que la conducción Sea cómoda Y no aparezca la fatiga Y C Bien ceñido Para evitar Entre otras El efecto submarino A Sobre el abdomen Para que sea realmente eficaz Ya ya Pero sobre el abdomen ¿Cómo? Claro Por la clavícula Y por medio del pecho Claro Eso es el abdomen Pero esto también Yo Por eso ponen que esta es dificililla La verdad es que no Por eso ponen Porque Mira La B no es Eso de que vaya holgado De eso nada Debe ir Ah Bien ceñido Ah Debe ir bien ceñido La C Ostras Entre la A y la C Entre la A y la C Bien Sobre el abdomen Para que sea realmente eficaz Eso no sería incorrecto Pero Realmente correcto Porque el abdomen es todo Y esto también sería el abdomen Aunque sea por debajo De la sobaquera La correcta es Que el cinturón Debe ir siempre Dice Bien ceñido Para evitar El efecto submarino Estamos de acuerdo En que en este caso La más correcta Es La C Pasamos al siguiente ¿Es peligroso No abrocharse El cinturón De seguridad? Ah Sí Porque incluso En un choque A baja velocidad No siempre es posible Mantenerse sujeto En el asiento B En tráfico urbano No Debido a las bajas velocidades A las que se circula Y C Solo es peligroso No abrocharse El cinturón En los asientos Delanteros Mirad Se han dado muchos casos Que el conductor O el pasajero El copiloto Van con cinturón De seguridad Y son los que van detrás Los que le hacen daño Porque van sin cinturón ¿Vale? Así que Solo es peligroso No abrocharse El delantero Y los de atrás Podrían ir sin Tararí Que te vi La C No puede ser ¿Vale? En tráfico urbano No, no pasa nada En tráfico urbano Debido a que se va muy despacito Mirad Yo cuando hice La Yo hice un voluntariado En En Cruz Roja Y como tenía carnet De ambulancia En aquel tiempo Tenía el BTP Ahora no existe el BTP Yo iba con ambulancias Y recuerdo una vez De ir A un accidente De una chica Con traumatismo Craneoencefálico Y realmente Iba muy despacio Pero sin cinturón ¿Eso qué quiere decir? Que incluso A baja velocidad No siempre es posible Mantenerse sujeto En el asiento La chica Llegaba a una intersección Y estaba como mirando Que no venía nadie No Se percató Que sí venía alguien Pero ya estaba como Echada hacia adelante Y al golpear Pan Pegó con la cabeza En la luna Delantera Del vehículo En el parabrisas Haciéndose Una fractura Craneoencefálica Con lo cual Oye Claro que es peligroso No abrocharse El cinturón De seguridad Correcta La A ¿Puede la postura Del asiento Influir en la eficacia Del cinturón De seguridad? ¿Puede como yo Me siento en el asiento Influir en la eficacia Del cinturón? A No No influye B No Mientras que el cinturón Este totalmente ceñido Y C Sí No es recomendable Inclinar el asiento Demasiado Hacia atrás Y es que Es básico Tú haces un curso De seguridad Un curso de conducción Un curso de conducción Segura Y lo primero que te van a hablar Es de La colocación en el asiento La colocación en el asiento Es básica Para tu seguridad Con lo cual Si yo no voy bien colocado Por ejemplo Con el respaldo Muy hacia atrás ¿De acuerdo? Si yo no voy bien colocado Por muy bien puesto Que lleve el cinturón Evidentemente Esa postura Va a influir En la eficacia Del mismo El cinturón Actúa bien Cuando vamos Bien sentados Por eso Puede influir Por supuesto Ya que no es recomendable Por ejemplo Inclinar el asiento Demasiado Hacia Atrás Siguiente El cinturón de seguridad En los asientos traseros A Puede salvar la vida De sus ocupantes Y evita que estos Provoquen Graves lesiones En los demás B Es responsabilidad Única De sus ocupantes Ya que En un accidente Serían los únicos Perjudicados Y C Es importante Pero solo En vías Interurbanas El hecho De que sea obligatorio De que todos Llevemos cinturón De seguridad Ya no solamente Es por la protección Personal E individual De cada una Sino Que nuestro cuerpo Puede salir Proyectado Al no llevar cinturón Y hacerle daño Mucho daño Provocarle lesiones Realmente graves A aquellas personas Que llevan Muy bien puesto El cinturón De seguridad Así que De que me sirve Que yo lleve bien puesto El cinturón Si el de detrás No lo lleva Y tengo por ejemplo Un accidente por alcance El de atrás Podría abalanzarse Sobre mí Porque va sin cinturón Y hacerme Mucho daño Y provocarme lesiones Realmente graves Así que La correcta Es la A Que puede salvar La vida De sus ocupantes Y evita Que provoque Lesiones graves También En los Demás ¿De acuerdo? Me hizo mucha gracia El otro día Un comentario Que leí Que le decía Me gusta Me gusta ver Tus videotests Dice Porque explicas Como indignado Y es que Se debe referir A cuando explico Algo así ¿No? Estoy como indignado ¿Cierto o no? Que no Que no Que no es indignado Pero me hizo Muchas gracias Ese comentario La verdad es que Me encantó Y me gusta mucho Leer vuestros comentarios Bueno Pasamos a la siguiente Si el recorrido Que va a realizar Con su vehículo Es corto ¿Está permitido Llevar a un niño Pequeño en brazos? Hombre Nada como el abrazo De un padre O una madre Para proteger a su hijo ¿Verdad? A No Es obligatorio Usar un sistema De retención infantil B Solo si se circula A una velocidad Igual o inferior A 30 kilómetros Por hora Y C Si Cuando todo el recorrido Transcurre por vías urbanas Pues bien Señoras y señores El niño debe ir Con su dispositivo Homologado Adaptado a su talla Y a su peso Y por mucho Que lo quiera su padre Su madre Su tío O su hermano No podrá protegerlo Tan bien Como ese sistema De retención Así que La correcta Es la A No No puedes llevar A un niño en brazos Es obligatorio Usar Un sistema De retención Infantil ¿Vale? Correcta La A Colocar una sillita Para niños En una plaza Con airbag frontal Es correcto A Solo cuando el airbag Se ha desconectado previamente B No Es algo que nunca Debe hacerse Y C Sí Para proteger al niño En caso de impacto frontal Pues bien Cuando los niños Van en el asiento delantero Que además suelen ir siempre Fijaros en sentido contrario A Al sentido de la marcha ¿De acuerdo? En los coches No podríamos hacer esto Si no tuviésemos Un desconector O un desconectador Del airbag frontal Es peligroso Llevar al niño En esta posición Aunque la sillita Sea la mejor del mundo Si no hemos desconectado El airbag Con lo cual Es correcto Solo cuando el airbag Se ha desconectado Previamente Habrá algún interruptor Alguna llave O algo Para desconectar el airbag Cuando va El niño En una plaza ¿De acuerdo? Delantera Pasamos a la siguiente Última Última de esta traca Petardo final La colocación De los dispositivos De retención Infantil Resulta Más segura En A En el asiento delantero Para que el conductor Pueda vigilar al niño Niño Quieto Yo te protejo también Te tengo control B Cualquiera de los asientos Traseros laterales Atrás Laterales Y C En el asiento trasero central Ya que resulta menos afectado Ya que resulta menos afectado Por los impactos laterales Si tenemos ya La norma general De que los niños Deben ir atrás En el asiento delantero Vamos a descartarla Adiós A Adiós Fuera Fuera la A Fuera Fuera Cualquiera de los asientos Traseros laterales Hombre Los asientos traseros Suelen ser los más seguros Pero dentro de los asientos traseros El central Ya que resulta menos afectado Por los impactos Por los cacharrazos laterales Así que la correcta Es la C Muy bien Pues me despido Hasta el próximo vídeo Gracias por estar aquí conmigo Gracias por compartir Diez preguntas En este caso Temática Sobre el tema Número 5 Los dispositivos de seguridad En el vehículo Nos vemos en el siguiente vídeo Y Hasta luego